¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente en Rompiendo la Utopía. Soy Anelora Agustín, directora de la Galería Alcaro 21. Para quienes nos acompañan por primera vez, Rompiendo la Utopía tiene como una finalidad dar a conocer el arte actual, cómo se encuentra en Oaxaca, para tener un panorama de cómo está actualmente el arte en nuestro estado. Y bueno, para ello nosotros invitamos a artistas plásticos con una gran trayectoria, invitamos también a personas que están involucradas como empresarios del arte, como promotores culturales, para que nos den y nos platiquen un poco sobre sus experiencias, sus inicios, y también un poco sobre cómo ven ellos el panorama en Oaxaca. Y el día de hoy nos acompaña un artista plástico que ha sido parte de la formación también de muchos de nuestros artistas. Le quiero dar la bienvenida al maestro Abraham Torres. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Gracias, maestro. Maestro, usted egresó del Instituto de Artes Plásticas y Visuales de Oaxaca y posteriormente ingresa al Taller Rufino Tamayo como docente. ¿Nos puede decir un poco cómo fue su experiencia, cómo inició en el Taller Tamayo como docente? Bueno, en los años 90 yo terminé la carrera de Artes Plásticas a nivel instructor. Gracias, maestro. que es Sinsaburo Takeda, el maestro japonés. Él fue por un mes a dar clases y de repente regresa y me dice, ve a suplirme porque no me da tiempo de estar atendiendo dos espacios donde se dan, están dándose clases de arte. Fui y las primeras clases que empecé a dar son dibujo, pintura y posteriormente estaba yo preparándome y ya estaba yo listo para abrir el taller de litografía que tenía ahí el taller de Artes Plásticas. Todo el equipo, pero había dejado de funcionar y no había un encargado y yo ya iba preparado para trabajar la litografía en el Taller Rufino Tamayo. Es así como ingresé, dando clases de dibujo, pintura y posteriormente litografía y ahí es donde he estado todo este tiempo. El taller Rufino Tamayo muy pronto va a cumplir 50 años. Usted ingresó como docente desde hace muchos años, ¿no? En los años 90. En los 90. En ese trayecto ha visto a muchos de nuestros artistas ahora pasar por el taller, ¿hay alguna anécdota que recuerde que nos quiera compartir o de algunos artistas que nos puedan nombrar que han sido parte del taller Tamayo? Pues cuando ingresé estaba a este Andriashi, Fernando Andriashi, empezando sus primeros, este, no empezando sino practicando. Me llamó mucho la atención su constancia y el tiempo que le dedicaba a su trabajo y le dieron ahí un espacio especial para él donde tenía sus bastidores y sus cuadros que iba terminando y desde que yo llegaba en la mañana, muchas veces yo también me encantó estar en el taller Tamayo, fue como algo que se enamora uno del espacio. Y veía yo que Fernando llegaba temprano y se iba hasta en la noche y de ese lugar no se separaba. Ahí comprobé la constancia, lo que lleva a un artista a ser grande, mucha constancia. Eso para mí fue como reafirmar y a lo que yo iba al Tamayo, estar con constancia. Y fue como yo me quedaba también mucho tiempo en el taller Tamayo. Eran ciertas horas de trabajo que nos pagaban, pero me quedaba todo el día prácticamente porque sé que cualquier artista que quiere ir mejorando necesita eso, mucha constancia. Así es. Y maestro, usted después crea el taller Bambú y también tiene ahí algunos proyectos como Bambulante. ¿Nos quiere platicar un poco? En el 2003 fundé el taller Bambú. Este nombre de Bambú en japonés se dice Taka. Y mi maestro que es Takaeda significa lugar de Bambú. Entonces, como un reconocimiento a mi maestro le quise poner Bambú. Ese es el nombre porque se originó mi taller, su nombre. Bambulante casualmente hace el juego de andar ambulando en diferentes partes, tanto comunidades como mercados. Hemos visitado ya el mercado de Abastos, el mercado 20 de noviembre, y hemos ido a comunidades como Juchitán, Guelatau, hemos ido a la Ciudad de México y diferentes colonias de acá de la ciudad. Y sobre todo, vamos desde el nivel kinder hasta el nivel universidad, a dar como una semblanza, no un inicio del taller, de lo que es grabado. Demostrar cómo se hacen las técnicas de grabado. Y trabajamos con niños, jóvenes o adultos, o con familias completas. ¿Y qué técnica del grabado es la que más la apasiona, maestro? La litografía. Desde luego que llevo ya más de 30 años trabajando en litografía, pero estando en el taller Tamayo he tenido la experiencia de que llegaban muchos maestros de cerámica a dar cursos intensivos, de pintura, como alguna vez llegó el maestro Roger von Gunten, o de grabado, que llegaban maestros, alguna vez llegó un maestro de España, y muchos maestros reconocidos, Núñez Auret. También aproveché los cursos que se daban en el Centro de las Artes de San Agustín. Casi siempre he estado en esos dos lugares, como alumno y como docente, dentro de las artes plásticas casi. Me gusta mucho aprender, como también enseñar lo que aprendo. Pero en el taller Bambú hacen varias técnicas de grabado, ¿no? Hacemos varias técnicas precisamente porque nos gusta asistir a diferentes cursos intensivos que duran una semana a 15 días, algunos duran todo el día, y de ahí nos vamos durante meses o años a practicar lo que hemos aprendido en el curso intensivo. Nos estamos experimentando, nos dicen cómo hacer las cosas y luego empezamos a experimentar de acuerdo a lo que ya conocemos y empezamos a jugar mucho con las técnicas de grabado. Por eso manejamos muchas técnicas de grabado, como cualquier disciplina es infinita, los límites los pone quien los practica. Perfecto. Y el día de hoy tenemos algunos grabados donde vamos a poder ver más o menos, nos va a explicar la técnica y más o menos el proceso, ¿no, maestro? Podemos, por ejemplo, nos puede platicar sobre esta pieza, qué técnica. Esta pieza es del maestro Emiliano López porque en el taller Bambú trabajamos y producimos y asesoramos a maestros que normalmente saben dibujar en el grabado los materiales como metal, piedra, madera, poliéster, muchos materiales que se prestan para esto, para hacer una matriz y la hizo el maestro Emiliano. Lo que no saben son procesos o como en tintario, o a veces ellos trabajamos en conjunto para la combinación de colores y acabado. Eso es lo que, ahí es donde entra el impresor o el taller en sí para trabajar y hacer una serie igual o parecida y de esta manera, este, al tener un resultado. En este caso es una técnica mixta en donde solo el elefante está trabajado con metal. Los metales pueden ser diferentes, este, zinc, aluminio, cobre o otro tipo de fierro, fierro que le llaman lámina negra. El impresor, el grabador tiene que aprender a trabajar con todos esos metales, en este caso fue un cobre, y tiene las técnicas, se le llaman agua fuerte y agua tinta. Agua fuerte cuando el ácido es directo y ataca y hace surcos o carcome líneas. Y agua tinta cuando se le pone una especie de, se le llama colofonia, parecido al azúcar, que al calentarse se funde como el azúcar y bloquea ciertas partes y van quedándose, este, se va bloqueando también ciertas partes para lograr diferentes intensidades. Hay otros procesos en metales como la mesotinta, el barniz dulce, muchos procesos que son infinitos, te digo. Entonces está trabajado solo el elefante en metal y lo demás está trabajado en, con resinas que le llamamos, este, ¿cómo se le llama esta técnica? Se me olvidó ahorita. Colografía. Colografía, exactamente. La colografía también es otro proceso que es el simplemente de adherir algo en un material duro, ya se le llama colografía. ¿Sí? Perfecto. Este es únicamente colografía. No tiene ninguna otra, este, y son puras resinas. La colografía se le puede adherir papel, este, pela, muchas cosas, pero en este caso es únicamente resinas. En donde el artista dibuja, la resina tiene cierto tiempo para fraguar, para endurecerse, y ya, este, se pone como piedra, y es donde la pasamos la imagen. La manera de colorear, el artista se le llama la pupé, y cada color se va colocando en la zona donde están los colores. Esa es una manera de colorear que se le llama la pupé. Puede ser general un solo color, o dos colores también, o a la pupé. Y se trabaja, nosotros trabajamos la colografía de esta manera, en donde también se logran algunas texturas muy, muy diferentes, muy, muy, este, casi, este, muy fuertes, en el sentido de que se sienten y se pueden tocar fácilmente, ¿no? Se siente la textura como si estuviera craquelada, pero realmente es el efecto, ¿verdad?, de la técnica. Sí, y cada artista, pues, representa lo que él quiera hacer, ¿no? Su lenguaje artístico. Sí, estos se pasan por lo rural en una prensa especial que le llamamos tórculo. Son diferentes medidas los tórculos. Ok. Esta técnica es una técnica no muy tóxica y es un poquito moderna, por llamarla así, en donde se llama fotograbado. Creo que en el país hay pocos talleres que lo hacen, habrá así mucho, unos 10, y aquí en Oaxaca somos los únicos que lo practicamos y todavía lo practicamos más a color. Y esta se hizo hace como 10 años, 8, y todavía tenemos retos para mejorar esto, que no sea tan fotográfico, sino un poquito más de grabado. Que tenga más sentido de grabado. Ok. Este fue de un óleo, el artista es Israel Nazario, se lo hicimos en un solo color, en dos colores, y después quiso tener toda la gama de colores que trabajó el óleo. Se mete en cuatro y comillas, cuatro colores, pero se pueden meter más colores para resaltarle más. En este caso nada más fueron cuatro y comillas. Entonces, esta placa ya la venden sensible, se puede preparar, pero es un mucho trabajo. Entonces ya la venden sensible para revelarla con el sol o con luz ultravioleta. La imagen se hace un fotitivo al tamaño que es y se revela con el vidrio, se pone al sol y se le echa agua y ya queda ahí la imagen como en relieve un poquito para después imprimirla manualmente. Ya es todo un proceso también el fotograbado. Sí. Y aquí tenemos... Este es una gilografía en madera y es un autorretrato. Acostumbro, yo también trabajo un poquito la creatividad aparte de la técnica, entonces acostumbro hacerme de repente un retrato cada temporada. Aquí es autorretrato a los 45, no soy como José Luis Cuevas que se hacía cada día su autorretrato, yo soy menos egocentrista que él, lo hago casi cada década, o cada temporada o cada que me sale una arruga, para irla señalando. Y nos faltó un... no se bajó el... la litografía. Ah, no, o yo no la traje del taller, pero ahí... Y es su técnica favorita, maestro. Es su técnica favorita. Pero platícanos un poco de la litografía. Creo que hasta estuvo mejor olvidarla porque la pasión que yo siento por la litografía es cuando la descubro que es muy similar a la fotografía. La fotografía, mi padre es fotógrafo y yo aprendí a los ocho años a trabajar la litografía análoga, tanto tomando fotos como haciéndolas. Me gustaba mucho cómo se tomaba la película dentro de la cámara y luego se iba al cuarto oscuro para revelar con químicos el negativo y después ir con la ampliadora donde la luz nos empezaba a reflejar la imagen que habíamos tomado de una manera negativa y ya después el resultado era positivo. Entonces hay muchas variantes donde se está manejando químicos con proporción. Uno tiene que saber qué proporciones desde que revelas el negativo y después qué proporciones le vas a poner al agua para revelar la foto, el papel. Ya una vez que la luz se está fijando la imagen en el papel y luego todavía puedes jugar y experimentar bloqueando luces con las manos o como una manera de stencil, meter algunos detalles que quieras más intensidad. Y eso es todo un juego, todo es un reto y ya una vez que metes el papel en el revelador tienes que saber en qué momento sacarlo con una luz roja que no afecta al método, al proceso. Luego ya tienes que meterle un retenedor que es otro químico y luego al fijador para que ya quede la imagen fija y después salir a la luz para ver ya el resultado que todo lo tienes aquí entre la imaginación y lo que estás viendo y acostumbrándote en la oscuridad. Entonces, es ese mundo tan casi como alquimia que donde aparecen cosas y desaparecen y tú vas manipulándolo. Me encantó de niño, lo jugué, me divertí, después ya me puse a hacer otras cosas como el estudio y otras cosas y mi sueño era ser fotógrafo profesional de nacional geográfico o cualquier de ese nivel, ¿no? Era un sueño grande. Pero también mi sueño siempre fue ser artista. Desde niño, en el kinder, la maestra me daba ciertos halagos por mis trazos y creo que eso marcó mi vida de querer ser artista. Pero me gusta más la técnica que el proceso creativo. Realmente la creatividad siento que es tan emocional que cuando uno la va practicando, pues sufre uno más por tantas emociones. En cambio, la técnica es más apasionada porque te mantiene frío y calculador. Y hasta el momento trato de equilibrar ambas emociones y técnicas. Bueno, cuando descubro la litografía que sucede lo mismo pero con luz del día, pues ahí me apasiona. Vuelvo otra vez a mi infancia y decir, aquí puedo hacer lo mismo con la fotografía análoga, con diferentes procesos y métodos, pero es muy parecido. Uno domina la imagen, se está, que la imagen sea nítida, fiel a lo que hace el artista y que los accidentes y todos los procesos que existen en litografía se mantengan para después imprimir una calidad como debe de ser una litografía. Por eso es que me emocionó mucho. Y luego cuando me entero que la litografía viene siendo como la reina de todos los procesos, la litografía fue un parteaguas dentro de la gráfica, dentro del grabado, porque históricamente antes de la litografía había madera y metal, pero tú te permitían hacer, por ejemplo, quien hacía libros o tipografía con metales, con letras de metal o madera a veces, pues tenían cierta cantidad de dureza y de impresiones. Había un momento en que ya se perdía la imagen y, por ejemplo, la madera te daba para, quizá una buena madera para 100 o 200 copias, el metal, un buen metal te daba para 500 a lo mejor, pero la litografía cuando aparece ya te daba millares. ¿Qué hizo que esto pasara? Que el mundo ya tuviera más información de todo lo que se estaba escribiendo y descubriendo cada día. Es como ahora el Internet, que ya es global, y hay que investigar qué es verdad y qué es mentira nada más en el Internet, pero ya la información te llega rápido, ¿no? Sí, es por eso que la litografía hizo un boom en algún tiempo, ¿no? Porque ahí se imprimían pósters, se imprimían algunos boletos, incluso, ¿no?, para funciones. Billetes. Billetes y litografía de piedra, lito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya después vinieron otros procesos alternativos, como la lámina de oficet, que algunos le llaman algrafía o cincografía. Y se trabaja en la litografía, ahora en día se trabaja el metal, el poliéster, el plástico, la madera, el papel aluminio de cocina, inclusive, y hasta un papel bond se puede hacer el proceso litográfico. Lo hemos estado estudiando, trabajando y practicando para saber que lo que era lito, una piedra, ahora se ha convertido alternativamente en diferentes materiales, que se le sigue llamando a veces litografía, pero no es litografía. En alguna ocasión yo entré a una oficina de periódico, en una, no oficina, sino en un periódico, en una instalación de un periódico, y dentro de sus instalaciones veo que dice taller de litografía. Me metí emocionado para ver las piedras y todo, cuando veo son láminas de oficet que le llaman litografía, pero tiene otro nombre. Y así ha estado variando y hay muchas alternativas, como en metal, en madera, en muchas técnicas. Es un cuento de nunca acabar. Sí, la litografía sin duda es muy apasionante. ¿Y con qué hacen los artistas, con qué material hacen el dibujo en la piedra, maestro? Tiene que ser grasa. Grasa. Tiene que ser graso, y profesionalmente existen lápices y materiales profesionales, en donde vienen con diferente dureza por los materiales que tienen proporción. Hay blandos y hay duros. En lugares como con mucho calor, yo solo recomiendo el número 5, que es el más duro. Y en lugares donde hay, cae nieve y todo eso, podemos usar toda la gama de colores, de durezas, porque el calor hace que se expanda la grasa. Y en lugares de calor, un poquito el 5 es duro y hace que la línea sea fiel. Y casi tienen que hacerlo así a pulso, maestro, porque los dedos también tienen grasa, ¿no? Se tiene que hacer con cubrebocas, no tocar la piedra, tiene que ser a mano alzada. Bueno, es un proceso muy... a veces yo les digo que en el taller se vuelve uno monje tibetano, porque hay que estar muy bien cuidadoso con todo. Para que el proceso y obviamente ya la pieza terminada, pues, dé el resultado esperado. Además, la litografía entiendo que es una técnica, pues, muy tradicional, pero también como artesanal, digamos, ¿no? Porque el proceso de químicos también se hace... Sí, se usan muchos químicos y solventes, que hoy en día estamos también como sustituyéndolos, por ejemplo, si se usa... y practicándolos. Por ejemplo, a veces para borrar usábamos ácido cítrico o este... vinagre, ácido acético. Y hoy en día de repente llega un químico al taller y nos dice, oye, prueba pasta de dental. Entonces ya empezamos a probar y resulta que sí, el flúor tiene cierta capacidad para quitar esas grasas. Y luego en la goma arábiga a veces usamos ácido nítrico, que es muy peligroso, pero en pequeñas proporciones, en gotitas. Pero hay alguien que dice, ¿por qué no usas limón? Entonces echamos jugo de limón y luego también lo practicamos. Y siempre hay muchas observaciones de gente que lo practica y nos estamos comunicando las fórmulas, por decirlo así, para ir aprendiendo cosas que contaminen menos al medio ambiente. Y dan resultado, pues lo seguimos utilizando. Y cuando solamente es una experimentación para trabajarlo con niños o en un lugar donde se necesita hacer conciencia del medio ambiente, se les enseña este tipo de procesos. Entonces siempre estamos como aprendiendo nuevos procesos y nuevas maneras de ir haciendo cosas. Descubriendo. Que el resultado nos den lo mismo. Y eso que te digo que a veces trabajamos como monjes es un decir, pero hay artistas que llegan a bailar a veces por decirlo sobre la prensa y el resultado es increíble. Es una energía que también se trabaja, es una vibra. Por ejemplo, uno de ellos y una anécdota que tengo muy increíble de Alejandro Santiago, que en paz descanse, era un artista que llegaba casi a bailar sobre la pieza y cuando ya imprimíamos era algo increíble. Increíble. Yo me quedaba siempre, como él ha habido varios, que me quedo siempre sorprendido de la personalidad que tiene cada artista. Esto me enseña a base de mucha experiencia, me enseña a ser muy tolerante y muy comprensivo con mucha gente, porque ahí aprende uno a tratar tanto a demonios como a angelitos. Así es que nos hace ser como muy flexibles para estar bien con todos. Qué emocionante, maestro, vivir todas estas experiencias con los artistas. Maestro, ¿algún mensaje que usted le quiera dar a los jóvenes que tienen esta inquietud por ser artistas? Quisiera darle un mensaje más que a los jóvenes, a los funcionarios y a los que tienen, no el poder, sino el encargo de una secretaria de Cultura, de un gobierno del Estado, de un país. Y les quiero aconsejar que el grabado es algo increíble para que se vuelva como algo oficial dentro de la enseñanza del ciudadano niño, joven, puberto. Yo y muchos grabadores podemos entender lo que es hacer grabado porque lo experimentamos. Voy a ser un poquito extremista, pero el grabado es como una droga. Que una vez probándola, nos vuelve y nos convierte en otras personas. Quienes realmente trabajamos el grabado con pasión, lo entendemos. Los alumnos que llegan casualmente por curiosidad a hacerlo, lo hemos visto y lo experimentan y sufren cambios. El niño puberto a esa edad necesita disciplina, necesita libertad. Necesita ser reconocido y el grabado se lo da. Y sobre todo necesita trabajar el cerebro para ordenarlo de una manera que se vuelve increíble. En el grabado tiene uno que aprender a escribir al revés y tiene uno que aprender a ver visualmente, imaginarse la imagen que está uno dibujando al revés porque se dibuja en espejo, decimos. Entonces, eso ya hace que el cerebro y los hemisferios del cerebro trabajen de una manera muy especial. Que cuando lo estamos practicando constantemente, nuestra visión ya es diferente. Nuestra manera de ver no nada más es ver por ver, sino ya estamos viendo del otro lado, imaginando cosas. Y eso creo que necesita el niño puberto y el joven. Y quienes lo pueden apoyar todo esto, los que nos dedicamos al arte, que es el grabado, los funcionarios. Eso es lo que yo aconsejo a las personas y que los funcionarios lo practiquen. Y ya, como artistas, los que se van a dedicar al arte, pues los aconsejo a que viajen, a que experimenten, a que aprendan, a que copien, pero después le den la vuelta lo más rápido posible. Copien mientras aprendan, porque se puede copiar a un maestro que es súper bueno y copien a los que han dejado historia, no copien al vecino que está teniendo éxito en las ventas, no copien a los que han dejado historia en la vida. Y después denle la vuelta para que ustedes traten de lograr esa historia que se la merece el mundo, un cambio que merece y que debemos de hacer mucha conciencia y mucha reflexión sobre lo que nos está tocando vivir. Exacto, maestro. Pues ojalá pudieran escuchar al maestro y seguir sus consejos. Además, lo que propone de meter como en la escolaridad básica el grabado, creo que sería una excelente opción para que podamos concientizar un poco y sensibilizar a nuestra niñez, para que en un futuro tengamos a ciudadanos buenos, ¿no? Propongo esto porque en una ocasión leí que en Japón lo hacen, no entendía por qué, y ahora que tengo conocidos japoneses les pregunto que si realmente, si lo leí, ahora le pregunto a la gente que viene de Japón si realmente han tenido dentro de su programa de enseñanza grabado, y me han dicho que sí, que sí, Japón tiene dentro de su enseñanza todos los niños, jóvenes pubertos, llegan a tener grabado en toda la nación de Japón. Entonces, me toca ahora investigar por qué lo hacen ellos. Yo sé por qué lo hago yo y quiero dar a entender por qué, quiero encontrar las palabras adecuadas, el por qué deben de hacerlo los jóvenes, ya más o menos entiendo por qué, pero quiero dar palabras, quiero estudiarlas y comprenderlas un poquito más, cómo poderlas, cómo convencer a los funcionarios o los que se dedican a la educación o los gentes que están pedagogos o psicólogos, qué es lo que pasa dentro del grabado, por qué nos hace cambiar en cierta forma, a diferencia de muchas técnicas como la pintura o algunos otros procesos, ¿no? Todas las artes son buenas, no quiero decir que todos se vuelvan grabadores, no, simplemente que la experiencia que yo tengo que da, que surge cuando está haciendo uno grabado, es muy buena. Yo invito a tener al público en general que visiten talleres que están produciendo y que les den permiso entrar para que vean cómo es el proceso, es súper apasionante. Cuando alguien entra y nunca ha visto el proceso, ya te quiere comprar todas las grabadas porque ven que es mucho trabajo y es toda una disciplina muy, muy bonita. Pues maestro, le agradezco mucho el habernos compartido parte de su experiencia y por los consejos que nos regala para todos nuestros, nuestro público y yo les agradezco mucho de que nos hayan acompañado. Yo soy Ana Laura Agustín, directora de la Galería Alcado 21. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias.